Lente Regional, noticias y opinión. La compleja es que se disparó la deforestación en uno de los municipios que estaban ya referenciados hace varios años. San Vicente del Caguán, siempre el promedio que se manejó fue el 6-7%, pero aparecimos con San Vicente del Caguán el 21%. Significa que hay un problema serio de acaparamiento de tierras en esta región. Entendemos que también hay una, se ha hecho, ha habido una muy buena infraestructura vial, por así decirlo, que ha permitido que mucha gente entre y tenga muchas facilidades para ser tala indiscriminada de la zona de reserva forestal declarada por la segunda al 59. En la estadística aparecen los otros municipios, Cartagena y Chaira y Solano, pero nos tienen alarmados en la situación que también reporta el IDEA en la cifra de porcentaje. Que es que está de cuarto Florencia a nivel de país, a nivel de región. ¿Qué significa que Florencia haga parte de este listado? Que estamos en la ciudad de Florencia y en el municipio de Florencia y significa que están haciendo talas indiscriminadas en la zona de cordillera de los nacimientos del río Orteguasa, el río Hacha y otros afluentes importantes, como el bodoquero, el pescado, por aquí cerca. Y por no decirlo también en el Caguán y miremos cómo está el río Caquetá en la zona de Curillo, en lo que nos corresponde ya en la ota caucán y Caquetá, cómo está de seco. Entonces significa que al paso que vamos, si no tomamos, si no colaboramos, si no hacemos un trabajo mucho más eficiente de sistema nacional ambiental, de acompañamiento con otras entidades, alcaldía municipal, de gobernación. Y pues vamos a quedarnos sin los recursos hídricos y sin los bosques en el departamento del Caquetá. Es el momento de hacer un punto de quiebre y yo creo que tenemos que hacer un trabajo de mayor autoridad, de a la gente de pasar del modo de decirle, bueno, no tale, no queme, no dañen los recursos naturales, no haga cacería indiscriminada, no haga pesca indiscriminada. Esos otros también de los asuntos que nos tienen también preocupados, la pesca que se hace en esta temporada de verano, que no respetan las tallas mínimas a pesar del trabajo que viene haciendo la unidad administrativa, la autoridad nacional que le corresponde en pesca y acuicultura. Entonces estamos en la firme tarea de manera conjunta con las autoridades, con la alcaldía municipal de iniciar unos trabajos de indagar quiénes son los que realmente están haciendo esta tala ilegal y empezar a ejercer la autoridad como corresponde. Director, además de afectar las fuentes hídricas, el hecho de que tal en la zona de la cordillera también nos pone en riesgo por la situación que pasó en Mocoa y por toda nuestra instalación, todo lo que hemos venido estudiando que podría ocurrir también acá en Florencia. Pues guardadas las proporciones, pero lo que sí es evidente es que la tala indiscriminada de bosque en zona de cordillera lo que genera es pérdida de cobertura y entre una situación de esas, de crecimiento súbito de los ríos que son propensos a esto, pues Dios no lo quiera, puede generar algún tipo de riesgo en esas consecuencias. Por eso es que en esto, para estas épocas nosotros hemos determinado, perdón, hemos enviado las circulares correspondientes a los comités municipales de atención y prevención de desastres y gestión del riesgo en el tema de los incendios forestales y de la deforestación. Que es un trabajo de todos, no solamente la autoridad ambiental le corresponde, lo hacemos, pero necesitamos del apoyo de todos porque realmente si no cuidamos lo que tenemos, nuestro patrimonio natural que es lo más preciado en estos momentos, pues se va a ver abocado a un deterioro grave en los próximos años. Bueno, pues ya escucharon ustedes, el problema es de todos, no solo San Vicente, Cartagena, El Cheiré y Solano, ahora también resulta que la Puerta de Oro de la Amazonía Colombiana, Florencia, hace parte de los municipios con índices de deforestación altos en el país, así que a prestar atención, a apoyar también a las autoridades y por favor, respetemos nuestro medio ambiente, flora y fauna que nos favorece. Es la información que tenemos con la Cámara de Jorge Arlejo Vida, un informe de Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región, llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional, servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad.